la presentación de las personas que nos acompañan en la mesa del presidium. Vamos a hacer mención de cada uno de ellos y después les brindamos fuertes y calurosos aplausos. Tenemos al ciudadano agente Tito Hernández Cruz, agente de policía de esta comunidad San Juan Ayun de Pantepec. Bueno, también contamos con la presencia del ciudadano Alejantrino Pérez Santiago, agente municipal de San Mateo de Pantepec. De la misma manera, nos honra con su presencia el ciudadano Rogelio Alaniz Pérez, agente municipal de San José Contreras. Fuertes y calurosos aplausos al ciudadano agente. También nos honra con su presencia el ciudadano Juan López Hernández, alcalde único constitucional de San Mateo de Pantepec. Asimismo, nos honra con su presencia el ciudadano Bonifacio Hernández Santiago, comisariado de bienes comunales. De igual manera, nos acompaña el ciudadano Alejandro Gaitán Velasco, agente de policía de tierra caliente Tepantepec. Nos honra con su presencia el ciudadano Eusebio Vázquez Ramírez, secretario de consejo de vigilancia de bienes comunales. También nos acompaña el ciudadano honorato López Mesinas, suplente del segundo secretario del consejo de vigilancia. Contamos con la presencia de la maestra Itzel Hernández Jiménez, directora de la telesecundaria de San Mateo de Pantepec. De igual manera, nos honra con su presencia el ciudadano Mateo Gaitán Pérez, suplente del comisariado. De mi pueblito querido, les venimos a presentar esta bonita chilena de mi querido San Juan. Gracias.